¡Listo! ¡Prueba un poco de humo! ¡Listo! ¡Una luciérnaga! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Turista! ¡El informado! ¡El mandito cayó! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dame un momento! ¡Vamos! ¡Un cazador! ¡Una izquierda acá! ¡Muerto! 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 ¡Ese está muerto! ¡Muerto! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡El maldito no se levantará! ¡Una luciérnaga! ¡Una luciérnaga! ¡Una luciérnaga! ¡Muerto! ¡Señor uniformado! ¡No se levantará! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Listo! ¡Agui! ¡Sigue! ¡Ese está muerto! ¡Muerto! ¡Ese está muerto! ¡Suscríbete! ¡Túrilo! ¡Mierda! ¡Es un descanso! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡No puedo seguir así! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Uno! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trapo! ¡Prueba un poco de hue... ¡Listo! ¡Listo! ¡Uniformado! ¡Listos! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Listos! ¡Ese está muerto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Una luciélaga! ¡El frito cayó! ¡Mierda! ¡Que venga! ¡El maldito no se levantará! ¡Uno menos! ¡Una la pierna y acuítate! ¡Uno menos! Me alegra que me cubra ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡Ya! ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡No! ¡Turista! ¡Uniformado! ¡Estoy herido! ¡Una luciérnaga! ¡Estoy sangrando! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Un uniformado menos! ¡Turista! ¡Fumo! ¡Cuidado! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡No puedo ver! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Esos turistas están liquidados! No volverán a intentarlo por un buen tiempo. ¡Suscríbete!